¡Hey! ¿Qué tal coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del blog de literatura del coleccionista de mundos. Os estaréis preguntando qué hago en este lado de la imagen, ¿no? ¿Por qué no estoy centrado? Bueno, pues yo nunca voy a estar centrado, pero hoy especialmente tengo un motivo y es que va a venir a este canal una invitada especial. Creo que es su primera vez en este canal, lo cual es pues un hito, ¿no?, en la historia de Booktube, por supuesto. Con todos ustedes, por favor, un fuerte aplauso para Esme. ¡Hola! Esme, es tu primera vez en este canal, ¿no? Así como colaboración, sí, pero me acuerdo de que salí ahí un poco en lo de la Blogger Litcon, en la crónica. Creo que salí un poco, pero sí, como colaboración. Sí, sí, en algún Meeting People sí que saliste, que me acuerdo yo. Bueno, Esme, explícales, explícales por qué estás hoy aquí. Pues todos sabréis lo que es la campaña Bajo la misma estrella para siempre, que la organizamos Javier del Álamo, Javier Ruesca, Sebas, que es él, Uca y yo. Y tenemos que hacer un vídeo sobre Bajo la misma estrella y no se nos ocurrió a los dos hacer un tag más él que yo, porque las preguntas se las inventó él mientras iba en el metro. Las preguntas están directamente relacionadas con Bajo la misma estrella. Hay que darle un poco ahí para buscar el sentido, pero yo creo que puede ser algo interesante, ¿no? Sí. Así que bueno, Esme, cuando quieras, estoy preparadísimo. La primera pregunta es, ¿qué libro te parece una granada? Pues francamente, un libro que cuando leí me pareció una granada desde el punto de vista de que es completamente destructor, que arrasó con todo, fue Si no despierto, de Lauren Oliver, que tenéis la reseña en el canal, por cierto. ¿Te lo has leído? Sí, me gustó muchísimo. Bueno, pues si te lo has leído, ya sabes que hay algunas escenas que realmente son súper fuertes y lo que les ocurre a los personajes, de verdad, el poco respeto que tiene la autora por lo que les pasa. Creo que este libro fue una auténtica granada en cada capítulo. ¿Qué libro debería ser una metáfora? La segunda pregunta es, ¿qué libro debería ser una metáfora? Vale, sin lugar a dudas, ¿qué libro debería ser una metáfora? ¿Qué libro no debería existir? ¿Qué libro deberían ser los padres? 50 sombras de Grey. Y ya sé que meterse con 50 sombras de Grey es muy fácil, así que lo voy a argumentar. Esta clase de literatura que está emergiendo ahora, esta porn literature, que no tiene ningún afán más allá de buscar adeptos yéndose al morbo, ¿no? A lo fácil, no me mola. Una de las cosas que más disfruto en literatura es cuando hay alguna escena picante. Y lo que más me interesa es ver cómo cada autor plasma esas escenas, ¿no? Cómo lo dice sin decirlo, cómo hace uso de la literatura para, wow, que lo ha colado sin darte cuenta, ¿sabes? Y no, no. Llega esta señora con 50 sombras de Grey y acaba con todo y ala, ahí, al tema, sin ningún tipo de vaselina. Pues no me parece bien. La tercera pregunta es ¿qué libro te resultó infumable? A ver, sé que siempre digo esto y la verdad es que soy un poco pesado y Chris and Barry me va a matar, pero la regenta... Dios mío, fue horrible, fue infumable, lo dié con toda mi alma, no avanzaba, no era capaz de llegar al final y lo acabé. Juro que lo acabé, pero me costó la vida. Y en contraposición, me encantó Madame Bocagui, no sé por qué. La cuarta pregunta es ¿por qué autor viajarías para conocerlo? ¿Por qué autor no viajaría a cualquier sitio por conocerlo, no? Creo que todos hemos hecho alguna locura y coge el coche o el autobús o lo que sea para poder ir a conocer a ese autor. Pero últimamente hay un autor que me está llamando muchísimo la atención que es Philip Pullman, que ya en su día me había conquistado con la materia oscura y hace poco leí un libro que lo tengo por aquí que es este. Cuentos de los hermanos Grimm para todas las edades en los que recopilan todos, absolutamente todos los cuentos de los hermanos Grimm, desde el fiel Jonas, los dos hermanos, Hansel y Gretel, el campesino pobre, los céntimos robados, un montón de cuentos que mucha gente no conoce de los hermanos Grimm y los cuenta siendo muy fiel de sus historias, pero adaptados a nuestro tiempo y me ha enamorado Philip Pullman. Así que yo creo que hoy por hoy viajaría donde fuese por conocer a este hombre. Bueno, no sabía eso de Philip Pullman. Lo tendré que leer. Tampoco lo he leído. Tengo que probarlo. Pues te lo recomiendo mucho. Es de la editorial B de Bolsillo. Vale, luego lo buscaré. Y por último, ¿qué libro te dejó sin respiración? Vale, pues parece que este vídeo está completamente dedicado a Lauren Oliver, pero nada ha superado a día de hoy los finales de la saga Delirium, empezando por Delirium, por Pandemonium y Requiem. El final no es tan tan... Dios mío, te deja sin aliento, pero es impresionante. Yo creo que a día de hoy no he leído nada que supere esos vuelcos al corazón de tener que cerrar el libro y pasarte por toda la habitación y... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero ¿cómo puede ser esto posible? ¡Oh, Dios mío! Tengo que seguir leyendo. Así que Lauren Oliver, I feel you y este vídeo y esta categoría están dedicados enteramente a ti. El final de Requiem yo sin palabras, o sea, tenía que haber seguido escribiendo 100 páginas más o... No sé. Por lo menos. Se quedó ahí como diciendo, bueno, me he cansado. Punto y final. Me gustaría recordar a todo el mundo que este viernes sale la edición súper especial Little Infinites. Si queréis saber qué hay en esta edición especial, os pasáis por el vídeo que grabé en su día, os lo dejo abajo. ¿Y qué sale el día 31, Esme? El DVD y el Blu-ray. Eso sí que lo sé porque hice yo el vídeo sobre el Blu-ray. Y os dejo el link aquí del vídeo de Esme. Y recordaros que el día 31 de octubre queremos hacer que el hashtag CállateMobi, queremos hacer que el hashtag Bajo la Misma Estrella sea Trending Topic en España. ¿Tú crees que lo conseguiremos? Yo creo que si hay muchos fans en todo el mundo, yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, pues no sé, muchas gracias por haberte pasado por mi canal. Muchas gracias a ti por haberme invitado a tu canal. ¿Cómo lo llamaremos? ¿El tag de Bajo la Misma Estrella? A ver, tú dijiste Bajo el Mismo Tag, pero queda un poco, no sé... Ya, ya, lo dije. Queda un poco extraño, sí. Bajo la Misma Estrella Tag, mejor, sí, desde luego. Ah, y si no me equivoco, vamos a grabar otro vídeo en el canal de Esme, ¿verdad? Ahora mismo vamos a grabarlo. Ella contestará a estas mismas preguntas. Y él me entrevistará. Así que os dejaré el canal de Esme y concretamente el vídeo que vamos a grabar en su maravilloso rostro, ¿eh? Clicáis en él y tan sencillamente pues os vais a ver el vídeo. Así que eso. Y bueno, ¿nos despedimos ya, Esme? Sí, nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad... Larga vida a los libros. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!